Fabrizio Valarini, ¿cómo te va viejito? Espectacular, ¿cómo que me oye? ¿Y cómo te va a ir bien? Muy pero muy bien. Claro, ¿cómo va eso Fabri? Muy bien, ¿viste que en algún momento cuando estás en un velorio, como que pinta la risa? Y estás en esa etapa como... Es más, te digo más, soy una de las mejores personas que podés invitar un velorio. Soy muy especialista, tengo el pulso justo para no pudrirla. Un momento, hay un momento que decís, ahora, entrá ahora. Estoy en esa situación. Sí, también como cuando estás muy muy cansado. Bobón. Cuando el sueño te da un pedo. Claro, que veo como que te relajás demasiado y ya te podés reír en cualquier cosa. Estoy en esa. Muy bien. Vamos a hablar de... Ustedes saben que la ciencia es un servicio. Lo sabemos perfectamente. No toques. La ciencia dura, la que da servicio. Un servicio no esencial. Claro. Ya empezamos. Claro. Vamos a ver. Disculpá que te lo digamos, Fari, pero así vemos las cosas nosotros. No comemos ciencia, ¿sabés? Disculpá. Es nuestra opinión, bro. Yo voy a darles mucho conocimiento porque sé que las sociedades en estos momentos están pasando por distintas sensaciones. Algunas personas están más ansiosas, quieren que pasen las cosas rápido. ¿Quién, quién, quién? Otras personas quizás están un poquito deprimidas, ¿sí? Y otras personas, dada la ansiedad y dada la depresión, quizás no puedan dormir. ¿Sí? Sí soy. Sí. Entonces mucha gente me para por la calle y me dice, Fabricio, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dice la ciencia al respecto? Así que voy a contar algunas cuestiones que tienen que ver con el consumo. A usted para la gente por la calle, para preguntarte qué dice la ciencia sobre X tema. A mí la gente en la calle me pregunta. Fabricio, Fabricio, ¿qué hago con esta planta de marihuana si tengo sueño? Entonces yo le voy a dar datos. No le respondas el afi. No le respondas por el afi. No le respondas. No le respondo acá porque encontré un paper para esas personas que me pararon y le dije, escuchá la radio, la columna del martes. O sea, marihuana y sueño. La Universidad de Washington hizo un informe a través de personas que consumían marihuana en los momentos previos al sueño como un indicador para observar si les inducía el sueño y si lo reemplazaban por otros fármacos, los de venta libre, melatonina por ejemplo, o algunos recetados ya más habituales, esos que te dopan y te planchas mal. Lo que observaron es que estas personas en el 80% dejaron los fármacos, el fármaco tradicional, y empezaron a expresar que la marihuana, fumarse un porro previo a dormir, lo relajaba y los hacía dormir. El 80% de esas personas... Un porro, pero no. No, no. Sí, bueno, depende del día. Depende de las personas. Ah, ok. Depende de las personas. Una pistadita. Es que no sé, Diego, no sé cómo se fuma, la verdad. Un poquito. Bueno, estas personas en Estados Unidos, muchos estados de Estados Unidos, esto es legal, por lo cual se puede recabar información de distintos lugares. Sí. Entonces le pueden preguntar cómo lo consumieron, la concentración, si lo hicieron. Y esto es un informe sobre un autorreporte. ¿Qué significa? Que tiene el error de la persona que reporta esa situación. No tiene una metodología muy estandarizada, porque no es que llevaron a personas a dormir y le dieron marihuana, que sería bastante complicado porque no podés darle una droga y a otra en forma ciega. Entonces tiene ciertas atenuaciones, así que voy a contarles información de los dos lados. Por qué está bueno y por qué hay que tener mucho cuidado. Lo que plantea es que estas personas que quisieron meterse en la mezcla entre la marihuana y el sueño tenían problemas de sueño y los fármacos habituales no le daban buena respuesta, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue probar de esta manera. Lo hicieron porque se les cantó, ¿sí? Porque intentaron hacer algo por el sueño porque estaban muy perturbados. Algunos encontraron algo de bibliografía y lo empezaron a instaurar en sus cuerpos. ¿Les fue bien? Sí, durmieron mejor. De hecho, reportan que durmieron entre 6 y 8 horas sin ninguna fase de algo que se interrumpe y de golpe te agarra como esa cosa de no me puedo volver a dormir. ¿O sea que está piola? Hasta ahí está piola. ¿Pero qué reportan? Primero reportan que cuando se levantaron, se levantaron un poco más relajados. Bueno, se quedó de la boca, eso no está bueno. Los ojos muy rojos. Y en algunos casos más irritados, ¿sí? Y mucho, un toquecito más ansioso. Pero Fabri, ¿esto es porque lo consumían fumándolo, no en aceite, por ejemplo? Algunos lo consumían, en su mayoría, creo que el 85% lo hacían fumándolo. Hay un 13, 12% que lo hacía de forma como un alimento y hay un porcentaje muy chiquitito que hacía con gotitas. Sí, hay una mezcla de la muestra. Por lo cual... Perdón, pero en todos los casos estamos hablando de que sustituyen a un químico X que venían consumiendo por la marihuana. Son personas que tenían un diagnóstico de problemas de sueño, que tenían una droga estandarizada. Esta droga no me funcionó. Empiezo a reemplazar con marihuana y ellos reportan, auto-reportan con todos los errores que tienen que ver. Y ahora voy a contar por qué es un error. ¿Qué les hizo mejor? Esas personas, ¿por qué hay que tomarlas entre comillas? Porque es una persona que fue a confiar en ese medicamento, por lo cual está recontra-sesgada. No es un núcleo de personas X. ¿Cómo lo tenemos que ver? Como una alternativa a futuro. O sea, no como una alternativa de forma inmediata. Mucha gente está consumiendo para dormir creyéndose que hay una cuestión hiperlineal. Hoy no sabemos si es una seca, dos secas, si es el THC, si es el CBD, si son determinados terpenos, si es para algunas personas. ¿No está determinado todavía eso? No, no se sabe. Por lo cual puede ser, como en algún momento fue y dijimos que en algunos casos algunas personas que consumían ciertas microdosis tenían algunos rastros de creatividad. O sea, bueno, está por verse que existan ciertos reportes de grupos individuales, es un approach, es un acercamiento, es una hipótesis. Hoy no podemos asegurar que las personas que tienen insomnio fumen marihuana y les vaya bien. O sea, ¿es de valoración científica baja o nula? Baja, muy baja. ¿Por qué cuentan estos resultados? Porque la sociedad lo está haciendo, lo está tomando. Lo está tomando como algo hiper recontra-seguro y algo fiable porque si les pasa a ellos, suponen, en base a la experiencia propia, si yo fumé y dormí un tonazo más, es bastante probable que me haga bien. Bueno, eso a nivel científico no se sabe, es desconocido. Así que si lo haces, por lo menos planteate la duda y empecé a evaluar qué te sucede cuando te levantás. Si te levantás mejor, si te levantás peor, si podés. Pero no hagan esas cuestiones de creerse que como a uno le funcionó, esa metodología es perfecta y es exacta. Ahora, todavía no sabemos si hay información. Sí lo que sabemos es que hay un enorme problema con el sueño a nivel mundial y que la gente hace lo que sea para poder dormirse. Muchas personas consumían muchísimo alcohol o algún tipo de sedación más profunda y se levantaban. Dormían, pero se levantaban con un montón de resaca. Cuando comparan los consumidores de marihuana con respecto a las personas que lo hacían de esa manera, tienen menos resaca con la marihuana, pero se vuelven un poco más irritables y se levantan un poco ansiosos. Por lo cual, no es un sí ni un no. Es un quizás. ¿Qué dice la ciencia? Falta más investigación. ¿Por qué es importante estos resultados? Porque también le dan una herramienta a la farma de decir, che, acá estos medicamentos no los estamos usando. La sociedad los está tomando sola. ¿Por qué no ponemos guita ahí a investigación seria? Porque capaz que tenés un fármaco que ya lo tenés recontravalidado, que está en el mercado, que se consume, que quizás con ciertas indicaciones podrían funcionar. Para eso sirve la ciencia. Gracias, Fabricio Ballarini. Nos hemos dado cuenta que has brindado un aporte a la sociedad a través de este servicio. Valiosísimo. ¿Cómo cambió tu perspectiva respecto a cómo la ciencia aplicada apenas dos días después de unas elecciones? La ciencia siempre se aplica. El conocimiento siempre se aplica. Quizás no se aplique hoy, quizás no se aplique mañana, pero dentro de quizás unos años se aplique. 34 años. Yo creo que si este conocimiento es tan importante, el mercado lo va a reconocer. Claro. Obviamente. Algo va a pagar por él. El que define... Es el mercado. Y el que le pone precio a las cosas es el mercado. Free market. Hay una oferta y una demanda. O querés que lo hagamos nosotros así, no sé. A la socialista. Y que valoremos el ano de Batman, ¿entendés? No, no, no. Hay otras cosas. Hay otras investigaciones. Bueno. Es un juego. Es un juego, claro. Como siempre un placer que estés con nosotros, Fabri. A ustedes. Gracias, Fabricio Ballarini, una vez más el mejor país del mundo. La columna de Fabricio Ballarini es presentada por...